Señores, les voy a convertir este billete de a uno en uno de a cien, para que se lo gaste mañana. Si, tu. Es un truco duro de hacer, pero lo aprendí. Me va a escurcar a ver si traigo. Escúlcame. No traigo nada. No traigo nada. Míralo. Sóplale. Miren, es uno de a uno, no es de a cien. Se lo voy a hacer de a cien. Sóplale. Mírame bien. Sóplale. Ok, ponme la cubija. No tengo nada, eh. Ok. No, madre, ya. Si te estapa. No, no, no. Ahora sí, fíjate. Estápalo. Ay, mi amor. Tírate de aquí. Ay, mi amor. Veo a su pincha tirapazo. Ay, chistoso. Ya me sé seco. Bueno, te lo va a aparecer. Sí, tú. Caíste. Cajaste.